Envía la palabra a mujer, me gané 10 millones de bolívar y el rey de cuatro. Faltan pocos días para anunciar la próxima ganadora, envía tu mensaje ya. Así que puedes ser tú la próxima ganadora de los 10 millones. Envía la palabra a mujer al numerito que ves en pantalla, para que te eches esos 10 millones encima, mi amor.